Es un juego que dura 20 minutos, que se llama A New Life Dura, eso, 20 minutos, 18 si va rápido, ¿sabes? Y es como de chill, es como un juego muy de chill, un poco triste Y es... O sea, es como jodido, en plan jodido emocionalmente, no jodido mecánicamente Mecánicamente son 4 clips Entonces voy a comenzar Y vamos a intentar Vale, yo ya he jugado una vez, porque ya os digo, dura 20 minutos Pero vamos a decir otras cosas, a ver qué sale Vale, os vais a perder uno de los finales, que no sé cómo será No sé si seguirá igual o no, o cambiará algo, pero ahora lo vemos Oh, está yendo para atrás Lo que he jugado yo antes Esta mañana ¿Hay alguien sentado aquí? Vamos a decirle que sí O sea, desde primeras, no, cortante Sí Lo siento, está ocupado Oh, no te preocupes, solo voy a... Ya está, va a terminar ya Ah, faltaba algo Algo siendo reemplazado Continué mi ciclo, trabajar, dormir y luego trabajar de nuevo De conocer gente De conocer gente, de estar aislada Y después ser abandonada por no ser suficientemente... Por no ser lo suficientemente vulnerable En algún momento perdí la pasión por lo que estaba haciendo Joder, si yo vas a ver los rechazos esta mañana, a ver qué pasaba Olvidé por qué lo estaba haciendo en primer lugar Necesitaba cambiar mi vida Pero eso es más difícil estando sola Vaya, molesto como... Fuck, ¿sabes? Ponerme aquí Me molesto menos La diferencia que hace una persona Claro, es que yo he jugado al principio diciéndole que sí que se siente O sea... O voy Vale, puede durar menos de 18 minutos No me lo esperaba Vale Este es uno de los finales Voy a enseñaros el de... Si le dices que sí que se siente ¿Hay alguien sentado aquí? No, puedes sentarte Oh, eres August, ¿verdad? Sí, ¿por qué? He ido a hablar de ti Oír qué Te gusta la música Y que haces Todos en proyectos de grupo ¿Es cierto? ¿Qué puedo decir? A veces tienes que tomar la iniciativa Yo al principio le he preguntado What is happening Ah, es un juego En el que tomas decisiones Pero por lo visto Veo que cambia mucho Porque yo he jugado en la primera vez He tomado como las decisiones Que me parecían lógicas Y han pasado unas cosas Ahora he tomado otra decisión Directamente le he dicho Que no se siente Y ha terminado Me he tenido que sentar Porque año me lo he quitado Y todo está cambiado Ah, claro Estoy jugando al The New Life Porque estoy un poco espesa Ya me he espesa un poco Para jugar al Not Tonight Y es un juego que dura Pensaba que O sea, yo he jugado la primera vez He jugado esta madrugada Y me ha durado 20 minutos Pero Pero no, no Puede durar menos Porque ha habido un momento Que le he dicho que no se siente Y ha sido otro final Como súper Y es No sé Es un juego nada de decisiones Pero Hostia Aparte que es muy bonito Visualmente Sí, sí Yo esta mañana Le he dicho música Pero claro Vamos a cambiar A ver qué pasa En plan ¿Quién te dijo? ¿Quién habló de mí? Creo que tenemos Muchos amigos en común ¿Estudias en maestría Una maestría en informática? ¿Soy una vendida? Sí Igual La pregunta es ¿Lo haces por dinero O por diversión? Esta es realmente la pregunta ¿No? Un poquito de ambas Aunque me gustaría Tener más tiempo Para hacer arte ¿Haces arte? ¿Puedo verlo? Oh Seguro Eh, antes No te rías Antes no nos enseñaba Nada de arte Esto es maravilloso Oh, gracias Me encanta Lo felices que se ven ¿Verdad que sí? Gatos gordos Viviendo sus mejores vidas ¿Puedo ver más? ¿Quieres? Claro No dejo de pensar En nuestro almuerzo juntos ¿Cómo podía volver a verla? Dejé mi identificación En el almuerzo ¿La has visto? Ya la tengo ¿Puedo darte la mañana A la misma hora Y mismo lugar? ¿Cómo va todo? No quiero hacer la tarea August Ah, ¿por qué no tomas Un descanso? Quizá Vale Yo esta mañana Le he dado a mirar A August Y pasan unas cosas ¿Vale? Vamos a probar Virar el teléfono A ver qué pasa Muertes por Morbiga virus En África Alcanza un nuevo récord Jugando al Animal Crossing ¿Y tú? Me pregunto de qué se trata Todo esto del virus ¿Estás asustada? No ¿Por qué iba a estarlo? ¿Qué canción es esa? Oh, ninguna Solo algunos acordes Estoy pensando Que podría ser una canción Pero no sé cómo Estoy seguro De que será genial Tú eres genial Oh Amor o canción Vamos a canción A ver qué pasa O sea, es Cambia bastante ¿Cómo suena tu canción En tu cabeza? Vale Esto sí Esto lo he visto antes Algo como August ¿Qué? ¿Puedo besarte? Oh Decimos que no Le cortamos todo el rollo No, le vamos a decir que sí Hombre A ver qué pasa Bueno, vamos a ver Qué va a pasar Se van a besar Obviamente Esto es parecido A lo que yo he hecho Esta mañana Todavía éramos jóvenes Tenía cero expectativas Para el amor Pero fue fácil Enablarse de May No pude evitarlo ¿Estás despierta? Sí No puedo dormir Vale Yo en mi primera partida Le he dado a hablar Y le he hablado Sobre sueños Sobre Sueños En el futuro No sobre sueños De lo que has soñado Vamos a probar A ir a dormir ¿No? Y joder Es la relación Buenas noches Buenas noches Te quiero Yo también te quiero Estoy tan emocionada Nuestra boda Será increíble ¿A quién deberíamos invitar? Me acordé De las noticias El morgavirus Se estaba propagando En nuestra zona Yo en la que he jugado yo sola Le he dado amigos y familiares Entonces vamos a probar A solo nosotros ¿Vale? ¿Qué tal que sea solo nosotros? Y tal vez Algunos amigos cercanos Ay ¿Por qué? ¿Morbigavirus? ¿Te has mantenido al tanto de las noticias? No Me estresan Ah El morgavirus El morgavirus Se está propagando Hay unos cuantos casos En nuestra zona Me preocupa que haya mucha gente O no Sí Vamos a mantenerlo pequeño Somos gente muy tranquila De todos modos Será agradable Acepto Acepto Me pregunto cuánto tiempo duraría esto Quería que durara para siempre Top boy El morgavirus Letal ataca a España Reuniones de más de cinco Voy a hacer las compras ¿Necesitas algo? Oli Voy a hacer las compras ¿Necesitas algo? Bocadillos por favor Ven a casa Yo le he dicho bocadillos Y bueno Le vamos a decir Ven a casa A ver qué pasa Ven a casa Tengo miedo ¿Por? ¿Y por qué? Morgavirus Joder Morvigavirus Así yo lo puedo pronunciar Estoy preocupada Por favor ven a casa Bien Voy de regreso Si el arte es muy muy bonito Lo hicimos Nuestra propia casa Esto no ha pasado antes ¿Estás colgando uno de tus dibujos de gatos? Como este Ya te dejo ir Oriente Estás aquí tumbado Tranquilo Sí Ahora podemos decorar Como queramos ¿No es increíble Tener un lugar propio? Nuestra propia casa ¿Qué tal si horneamos algo para celebrar? Por favor Por favor Los funcionarios de salud Esperan meses de cuarentena Fuck Nos enfrentamos a una horrible elección Aislarnos durante meses O hasta aún Tengo que trabajar Desde casa ahora May Ahora tendré que trabajar desde casa Eso significa que podemos pasar más tiempo juntos ¿Cómo que? Oh vaya Oh vaya Qué pena ¿No? Podemos pasar más tiempo juntos ¿No? Impresionante Genial No puedo esperar a pasar más tiempo Con mi persona favorita Es un poco gay Cierto Ah eso es un poco gay Oh vaya Oh vaya Pedí comida ¿Algo más que necesitemos Para prepararnos Para el apocalipsis? Nah Estamos bien A ver qué pasa Creo que estamos bien Por ahora Si se te ocurre algo Me dices Ok Ok Nos establecimos en una rutina En una cómoda rutina Solación Gay No es gay Pero pasar más tiempo juntas Es gay Ya Como emocionarse Por pasar más tiempo juntas Es gay ¿No? No joder Está bien O sea Creo que Se refiere a cursi En plan Pero Porque siempre te levantas Tan temprano Tengo trabajo Preocupada o vale Le voy a decir que vale ¿No? O sea ¿Por qué nos íbamos a preocupar? Tiene trabajo O sea Vale Pues tiene sentido Bien Hostia Preocupada Volver a dormir ¿Por qué me vuelve a preguntar? Que hijo de puta Es que me estás Está en grinder Ya Es que es lo que me hace pensar En plan ¿Por qué tengo que volver a Otra vez? ¿No? Como le tiene que dar vueltas Está preocupada Vamos a darle a volver a dormir Porque íbamos a desconfiar Acaban de ir a una casa juntos No sé Bien Entonces me vuelvo a dormir Claro Dejada que trabaje Pero son las nueve de la mañana Ah Vale Está en porcoche Exacto La pandemia oficialmente terminada Se reanuda la vida normal Después de un año La OMS anunció Que la lucha contra el borga virus era No seas cerca Déjame ayudarte No Yo lo hago O jugando a la mongas Te imaginas Bueno Estaba En pleno COVID Puede que estuviera jugando a la mongas Eh Soy más alta Wow ¿Cómo estás? ¿Cómo está El clima allá arriba? Genial Gracias por preguntar ¿Por qué te quejas? ¿No te gusta el ejercicio? No a las nueve de la mañana Malditos pájaros madrugadores Te amo Yo también te amo Oh Nos vemos Uy 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 Ah May Pero son como más mayores ¿Verdad? Ha pasado el tiempo Que hago en la puta Llegan los resultados Me temo que ya tiene un tumor cerebral Que hago en su puta madre Puto juego, eh Hola mi amor Supongo que no fue por falta de sueño ¿Cómo lo llevas? Me imagino que debe ser aburrido Es agradable en realidad Estás escribiendo en mi diario Mirando por la ventana Es tan agradable fuera ¿Cómo que hay que traer? ¿Qué traer? Ah Debo llevar algo ¿Chocolate? ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Cinco semanas desde la comida de verdad? ¿Chocolate es comida de verdad? Ah Eh Me atengo a mis palabras ¿Qué de los libros o de tu laptop? No, está bien Creo que estar aquí Me ha dado un muy necesario descanso Me avergüenza admitir Que ha sido genial para mi salud mental Oh Me alegro de que te sientas mejor Siento no haberme dado cuenta De que te sentías mal No lo sientas yo misma No me di cuenta ¿Cómo podría haberlo sabido? Ya Es algo que no lo ves Buenas noticias Mis resonancias magnéticas van bien ¿Me van a dar un hechazo? Después de esto O sea Quiero decir Me cago en la puta Es fantástico ¿Qué quieres hacer cuando salga? Buena pregunta Hijos de puta ¿Eres tú August? Sí, soy yo Oh Dijeron que tu condición empeoró ¿Por qué? Que podrías no ser tú misma Fuck Qué tortura, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Estaba claro que el hechazo estaba in the making Ya, pero es que O sea, la primera vez que yo he jugado Se muere por el coronavirus Te quiero ¿Y por qué te fuiste? Tenía trabajo ¿Me perdonarás? Por supuesto No me puedo jugar a este juego, ¿eh? Hostia Es más triste de lo que yo pensaba O sea Antes cuando he jugado Que he jugado 18 minutos Les he cogido cariño Pero claro He sido 18 minutos No habían hecho como tanta vida Como ahora Me alegro ¿Te encargarás de esto por mil? ¿Qué es? Mi diario Juego bonito Juego triste Es tuyo ahora Ya está Cuando yo jugaba Terminaba en la cama del hospital Me pregunto si todo esto valía la pena Ahora estaba solo Como antes de conocerla Excepto que ahora Estaba asesinada Por lo que podía haber sido Más años con ella Uy Me voy a poner triste Y si la hubieran diagnosticado antes Y si nunca la hubiera conocido Easy, easy, easy Bueno Solo ha dicho una vez Easy Le estaba solo otra vez Hostia Que loco, ¿eh? Porque claro Porque claro Este es el diario Claro Antes yo solo tenía hasta aquí Solo he llegado hasta aquí Hasta matrimonio Con mis elecciones Y ahora He llegado hasta envejeciendo Pero no puedo volver a jugar Porque me voy a poner triste O sea Too much tuna, ¿eh? Pero bueno De todas maneras Dentro de mis baremos de hacer directo Que como mi intención era ir aumentando las horas de directo Porque me cuesta mucho Hacer como más de una hora En plan como mucho Bueno Llevo casi tres horas No es que esté dormida O que tenga sueño O algo así Pero lo que sí que me pasa Es que me duele un poco la garganta Y puede sonar un poco Sí, claro Yo te he estado doliendo la garganta otra vez Pero es que me duele un poco la garganta Entonces no sé Si seguir un poco O parar Y luego ya Si acaso ¿Sabes? Y a lo mejor volverme a desayunar por segunda vez Si voy a desayunar dos veces Yo sí No desayuno pronto Esta mañana he desayunado unas tostadas Con tomate y salmón Y un café Y ahora me he tomado otro café Y ya me lo he acabado Y no sé Sí, hacerme otras tostadas con pan pan Yo sé desayunar cero veces ya Esto es lo peor Y intento estirar un poco más Poco a poco Lo único que sí Que seguro Que no voy a jugar a The New Life Porque, hostia Uf O sea, me ha costado no ponerme a llorar Yo que soy como muy sensible Para eso Lo estaba leyendo Y no sé si se me ha notado Pero Pero Estaba leyendo en plan de Uf Me voy a poner a llorar Me van a empezar a caer lágrimas Y no quiero Se ha notado así Es que es demasiado sensible Yo no puedo Estas cosas me ponen muy triste No sé Así que nada Muchas gracias por haberos pasado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.